Capítulo 21 De otros muchos defectos que cometen los dichos malos ministros Oh querida hija, estos miserables de quienes te he dicho nada consideran, porque si considerasen algún tanto, no caerían en tantos delitros ni unos ni otros, sino que procederían como los que viven virtuosamente, los cuales quieren antes morir que ofenderme y ensuciar sus almas, ni disminuir la dignidad en que les he puesto, antes bien aumentan la dignidad sacerdotal y hermosura de sus almas, no porque su dignidad pueda crecer por virtud ni disminuirse por defectos, sino que las virtudes son las que dan adorno y dignidad al alma, además de la natural hermosura que tiene de su origen, cuando yo la cría a mi imagen y semejanza. Estos tales conocieron la verdad de mi bondad y la excelencia de su dignidad, porque la soberbia y amor propio no les había ofuscado ni quitado la luz de la razón, y al mismo tiempo me amaban a mí y deseaban la salvación de las almas. Mas estos desdichados, porque están absolutamente privados de la luz de la razón, no atienden sino a andar de un vicio a otro hasta que caigan en el hoyo, y del templo de sus almas y de la santa iglesia, que es un jardín, hicieron un receptáculo de animales. Oh, carísima hija, cuán detestable me es que sus casas, que deben ser guaridas de mis siervos y de pobres, y deben tener por esposa al breviario y por hijos los libros de la Sagrada Escritura, recreándose en ellos para dar doctrina a sus prójimos, como ha de emprender una vida santa y honesta, sean guaridas de inmundicia y de personas inicuas. Su esposa no es el breviario, antes bien, dejan éste como si fuese una mujer adúltera, y lo es una manceba con quien viven deshonestamente, y sus libros son una manada de hijos, tenidos con tanta deshonestidad y maldad, con quienes se recrea sin vergüenza ni impacho. Las pascuas y días solemnes, en los cuales debe dar gloria y alabanza a mi nombre con el oficio divino, y dirigirme el incenso de humildes y devotas oraciones, las pasen el juego y entretenimiento con sus mancebas, y divirtiéndose con los seglares en casa, como si fuese un secular o un señor de corte. Oh, hombre miserable, ¿a qué estado has llegado? Tú debías cazar almas en gloria y alabanza de mi nombre, y estar en el jardín de la santa iglesia, y vas a casa por los bosques, mas porque te has hecho bestia y tienes dentro de tu alma los animales de muchos pecados mortales, por eso te has hecho cazador de fieras, porque el huerto de tu alma se ha hecho silvestre y está lleno de espinas, por eso gustas de ir por lugares yermos, buscando bestias silvestres. Avergüenzate alguna vez y mira tus delitos, pues motivo tienes para avergonzarte a cualquiera parte que te vuelvas. Mas no te avergüenzas porque has perdido mi santo y verdadero temor, y como pública ramera que ha perdido la vergüenza, te alabas de tener puesto encumbrado en el mundo y de tener una numerosa familia y muchos hijos, y si no los tienes, procuras tenerlos para que sean herederos tuyos. Pero tú eres ladrón y ratero, pues bien sabes que no les puedes dejar nada, porque tus rentas son de los pobres y de la santa iglesia. Oh demonio encarnado sin luz, buscas lo que no debías buscar, te alabas y precias de lo que debías tener grande confusión y vergüenza en mi presencia, que veo lo interior del corazón, y estar avergonzado en presencia de las criaturas. Pero las puntas de tu soberbia no te dejan ver tu confusión. Oh hija querida, considera que yo le puse sobre el puente de la doctrina y de mi verdad para que os administrase a vosotros peregrinos los sacramentos de la santa madre iglesia, y él os los administra debajo del puente, desde el borrascoso río de las delicias y miserias del mundo. Y no advierte que si le arrebata la ola de la muerte, irá juntamente con sus señores los demonios, a quienes ha servido, y por quienes se ha dejado guiar, por el río sin miramiento alguno. Y si no se corrige, llegará a la eterna condenación, con tanta reprensión y afrenta, que no lo puede tu lengua explicar, y él más particularmente que un secular, de donde una misma culpa será más castigada en él que en otro, y en la hora de la muerte se levantarán con más ahínco sus enemigos para acusarle.